... Estoy encantado de venir a la Feria Internacional del Libro para poder comentar sobre el cuaderno que elaboró el INAE sobre contabilidad gubernamental que presentó la doctora Laura Sour Es muy importante el tema de contabilidad gubernamental y dicho en pocas palabras, cuentas claras, amistades largas Si no hay una manera de llevar los registros de lo que gasta el gobierno el registro de lo que son sus ingresos, el registro de su deuda el registro de activos, activos como edificios, terrenos, automóviles inmobiliario, mobiliario es muy difícil que nuestros funcionarios públicos puedan rendir buenas cuentas La contabilidad gubernamental es uno de los instrumentos más poderosos para poder hacer realidad la transparencia ¡Gracias! ¡Gracias!